Venga, uno, dos... Y cuando me pongo tierno soy un dibujante encuerdo Que le pinta corazones a empresarios, banca y clero Pero si me pongo bravo me transformo en hombre lobo Cuanto más pega la luna me forro vendiendo bobos De cura a guerrillero, de empresario a minero De banquero a misionero, de político a persona De madero a maestro, de soldado a payaso De ministro a ciudadano, reinventarse o morir Revolviendo otra vez, empezando de nuevo Volviendo a creer Revolviendo otra vez, empezando de cero Volviendo a nacer Recuerdo cuando era bueno y creía en sus mentiras Me decían bota a bota y ellos roban ¿Quién te roba? Ahora que me vuelto malo, llevo meses avisando Me encuentro más peligrosa que un soñador en paro Y cuando me pongo blando aún dejo una puerta abierta Pero los hijos de puta al descuido se me vuelan Pero si me pongo duro soy un terrorista loco Que pone canciones la pa' bajo sus podridos cocos De cura a guerrillero, empresario a minero De banquero a misionero, de político a persona De madero a maestro, de soldado a payaso De ministro a ciudadano, reinventarse o morir Revolviendo otra vez, empezando de cero Volviendo a creer Revolviendo otra vez, empezando de cero Volviendo a nacer Revolviendo otra vez, empezando de cero Volviendo a creer Revolviendo otra vez, empezando de nuevo Volviendo a nacer Volviendo a nacer Revolviendo otra vez, empezando de nuevo Volviendo a nacer Ay madre mía, la has chocado un poco bien